Corsario Negro Junior Es Corsario Negro Junior Y si me toca ser Viper en Ecatepec Con mucho gusto y con mucho orgullo Seré el Viper del Estado de México Las cosas no terminan nada bien Sobre todo el enfrentamiento que tuviste con Niño Hamburguesa Mira, Hamburguesa, místesis Hacia el mismo Saico Saico le ganó a Pagano Es el único Independiente que ha derrotado Y el único Independiente que hoy por hoy le puede hacer frente a Saico Se llama Corsario Negro Junior Y le dicen El recio de la lucha libre Perros Al final se le da ahora Así que es un tiro cantado O sea, le estás cantando derecho A Saico, si de verdad quieres Probar las mieles De la Indy Aquí está el representante Que se te puede poner al tú por tú Porque tú preferiste romperle el carro Y yo le rompí la madre Como siempre, muchísimas gracias